con los demás talleres, entonces no sé, me gustaría escucharlos antes de iniciar. Hola profe, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nevis Andrea Gómez, mucho gusto. ¿Qué tal Nevis, cómo estás? Bien profe, muchas gracias, pues a mí me ha ido bien por el momento, he tenido pues algunas dudas, pero pues Andrés nos ha ayudado mucho también, ha estado muy pendiente. Yo soy homologada del SENA, estudié contabilidad en el SENA y ahorita estoy estudiando Administración de Empresas en la UNAT de Soacha. Ah, perfecto. Ah, el que te está apoyando es Andrés. Sí, Andrés Felipe Melo. Ah, ok, perfecto. Sí, sí, él es muy atento. Sí, profe, sí. Ah, listo. Sí, lo importante es que cada uno de ustedes cuente con ese apoyo del consejero académico que es el mismo tutor de Catera o Navista. Entonces, siempre tener en cuenta ese apoyo que es como su mano derecha en el primer periodo académico. Listo, entonces... Sí, perfecto, señor. Perfecto. Entonces, no sé si me confirmas, Anita, ya para empezar a grabar. ¿O ya está grabando? Sí, ya. Sí, señor, ya estamos grabando. Listo, perfecto. Bueno, entonces, les doy la bienvenida a este encuentro de herramientas digitales, medios de comunicación que se utilizan constantemente en la UNAT. Listo, entonces vamos a tener una presentación de un video introductorio, manejo de medios de comunicación en la UNAT, manejo del correo interno y por último el manejo de Skype. Listo, entonces voy a compartirles, voy a proyectarles un video. Entonces, ya ahorita me indican cómo se está escuchando. Listo, les voy a proyectar el siguiente video. Me confirman si lo están escuchando, si se escucha. Mi abuela es muy linda, joven, joven. A veces es bueno y a veces es muy de zongón. Ahora, ahora. Ahora, acá. Estamos en internet. Ponemos el google 99. ¿Está bien así? Se apaga así. Ay, está apagada. ¿Y ahí? Está prendida. X, pasas el cuadrado, le pegas al arco. ¿Apagada? ¿Apagada? Prendida. Bravo. ¿Cómo se llama el aparato? ¿Eh? MP4. MP4, muy bien. Le enseñamos a la papi a llamar para el teléfono, mamá. A ver, te miro, te miro. ¿Pero no puedo saber cuántas señales? No. ¿Por qué? Porque si no, me la pueden hackear y me pueden robar y usarlo. Bueno, es una máquina que puedes cliquear y si quieres cliquear en alguna cosa, puedes buscar información, como buscar información de los indígenas. Buscar información. De verdad no sabe, no sabe. Mi abuela ya aprendió a cerrarla porque ni sabía abrirla. Se lo pasa hasta el dolero. ¿Entendiste? ¿Qué más? ¿Qué más? Diego, se nos fue el audio. Entonces, ¿ahí ya? ¿Ya se está escuchando? Sí, señor. Listo. Bueno, quiero que cada uno de ustedes me indiquen qué vieron en este video. ¿Qué vieron en este video? ¿Listo? Si quieren activar sus micrófonos para poderlos escuchar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Soy Marisola Bendaño, estudiante de Contraduría del SEAC Fusagasuga. ¿Qué puedo observar? Y creo que es algo que estoy viviendo y es como el temor a querer aprender. O sea, veo que el video lo que nos muestra es que los niños nacen como con un chip total diferente y aprenden muy rápido y uno después de determinada edad, y me incluyo no porque sea viejita, sino porque me vi identificada como uno de los abuelos de los niños, es que uno no, como que no, le da miedo, le da miedo aprender o explorar en nuevos temas. Los niños manejan todo. Entonces, sencillamente es cambiar ese chip, lograr interpretar lo que actualmente la tecnología nos quiere dar a conocer para ir como a la vanguardia de lo que se está moviendo actualmente. Ah, perfecto. No sé si cada uno de ustedes se ha dado cuenta de que algo similar de lo del video está pasando en este momento en sus casas. Y nos hemos dado cuenta de que cuando vamos a ingresar a algún programa, alguna aplicación, los niños o ya jóvenes nos ayudan, nos dicen por dónde ingresar, cómo se activa el micrófono, cómo se activa la cámara. ¿Sí les ha pasado? Sí, señor. Entonces, sé por el momento en que estamos viviendo acá actualmente en el país, pero pues debemos aprovechar todos estos momentos, ya que se está fortaleciendo mucho la unión familiar, el estar con cada una de las personas, con nuestros seres queridos, y pues sé que, así como lo menciona Elizabeth en el chat, cada uno de los hijos les están enseñando a ustedes algo de tecnología. Así como ustedes dicen, ellos ya vienen con un chip, que en la época de nosotros ese chip de pronto no estaba, o la vanguardia de la tecnología no era tan actualizada como en el momento en el que estamos. Entonces, lo importante es que cada uno de ustedes no se rinda de que, no, listo, ya tengo suficiente edad, si ustedes se dan cuenta, y he tenido estudiantes de 55 o 65 años, llegan nulos a la universidad sin aprender el manejo de las herramientas digitales, cuando yo me los he encontrado a mitad de periodo, a mitad de carrera, ya manejan la herramienta al derecho y al revés. Entonces, no es, no hay tiempo para decir que ustedes no pueden, lo importante es tener como esa energía, como esas ganas de arrancar un proceso, listo, y pues, que mejor acá en la UNAT que, si ustedes se dan cuenta, en esta etapa de cuarentena, ha sido lo mejor para muchas de las personas que inician su proceso académico acá en la UNAT. ¿Listo? Bueno, no sé si alguien más quiera aportar algo, decir algo del video. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Helgi. Realmente, sobre lo que comentaba Rope en el video, creo que incluido una lectura de la que estaba haciendo ahorita antes de esta sesión, decía, como que el uso de las TIC y su aceleración tan rápida, en la que ha llegado a todos los lugares del mundo, lo deja por fuera a nadie. Absolutamente a nadie. Y hacía una comparación, digamos, entre el medio académico, en donde de pronto un libro de texto llegó a ser un cambio importante para las formas de comunicación o de formación, en donde llegó a ser como tan importante y tan impactante. nos decía que era recomendable también darle como enfrentar este cambio y pues lo que nos ha ayudado a hacer las TIC a nuestras vidas. Realmente vemos en el video que no deja a ser a nadie. No importa la edad, no importa la posición económica, realmente es algo en lo que estamos todos. Sí, así es, Heidi. Si ustedes se han dado cuenta y pues, no sé, ahí en el celular y en internet me he dado cuenta cómo han sido las celebraciones de los cumpleaños en este momento. Entonces, si ustedes se dan cuenta de las celebraciones, la persona, si tiene una pareja o algunos, se acompañan, una tortita y no más. De resto, las demás personas están conectadas por una tablet, están conectadas por un computador, están conectadas por el celular. ¿Listo? Entonces, esa tecnología va cambiando muy rápido de tal forma de que tengamos acceso a todos esos medios de comunicación que nos brindan. Entonces, otra cosa que le quiero decir también es que esos medios de comunicación se sepan utilizar de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, muchos de los medios de comunicación que se utilizan en la UNAT, que sean solo específicamente para la UNAT. ¿Listo? Entonces, no utilizar otros medios de comunicación para hacer otras cosas, para hacer la maldad. No. Todo es solo en la parte educativa. ¿Listo? Perfecto. Quiero que me indiquen por el chat si ustedes ya habilitaron el correo institucional. ¿Listo? 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 Creo que la mayoría... ¿Listo? Hay personas que no lo han habilitado. ¿Listo? Voy a dar la ruta de cómo ustedes habilitan el correo institucional. Porque ustedes tienen que diferenciar muy bien entre correo institucional y correo interno del curso. ¿Listo? Regálenme un segundo, por favor. ¿Listo? Entonces, lo importante es que ustedes sepan identificar. Aquí me contesta Juan Carlos. Buen día. Está habilitado, pero no llegan los correos. Listo. No. En el momento que ustedes activan, automáticamente ya se está sincronizando. Entonces, lo importante es que ustedes tengan habilitado ese correo para que allí les llegue la información respectiva de los cursos y información institucional. Entonces, para las personas que no han habilitado su correo institucional, ustedes van a ingresar directamente a la página de la UNAT. ¿Listo? Ingresan a la página de la UNAT y aquí está la ventana donde dice correo. Entonces, ahí está el correo para los estudiantes y está el correo para los administrativos. Entonces, ustedes ingresan por el correo de estudiantes. ¿Listo? Esperamos que cargue la página. Y la plataforma o la interfaz del correo está en Outlook. Si ustedes se han dado cuenta o aquellas personas que han manejado el Outlook o Hotmail, es la misma plataforma. ¿Listo? Entonces, allí ustedes van a colocar el usuario. ¿Cuál es el usuario del correo institucional? Es el usuario del campus más arroba unatvirtual.edu.co Así es como deben ingresar. Y automáticamente, cuando ustedes ingresen, van a colocar allí la contraseña del campus virtual y todos me van a decir, no, pero es que esa contraseña es tan larga. Entonces, cuando tengan esa contraseña larga, mi recomendación es que la cambien una vez después de haber pasado el primer periodo. ¿Listo? Espérame un segundo. Diego, nos está compartiendo la pantalla, solamente el PowerPoint. Listo, perfecto. ¿Ahí ya están viendo la pantalla? Ahora sí. Listo. Entonces, voy a hacer de nuevo el procedimiento. Ustedes ingresan a la página de la UNAT, ingresan a la UNAT e ingresan a donde dice Correo de Estudiantes. ¿Listo? Allí ustedes van a colocar el usuario del campus arrobaunadvirtual.co en contraseña colocan la contraseña que el mismo sistema les generó y le dan Siguiente. Y ahí ya tienen activo el correo institucional. ¿Listo? Al finalizar la sesión yo les voy a compartir el material. Espérame, ya les digo este material de la guía rápida para estudiantes nuevos. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta esta guía es muy importante. Yo creo que para arrancar un proceso académico es fundamental. entonces acá ustedes les explica cómo utilizar esta guía y las diferentes preguntas e inquietudes que cada uno de ustedes tiene. Si ustedes necesitan generar acta de matrícula la generan generar usuario y contraseña cómo acceder al correo institucional cómo acceder al campus virtual ¿Listo? dice Angelo no encuentro la pestaña del correo voy a hacer de nuevo la la ruta ustedes ingresan a la página ingresan a la universidad y en la franja de color azul al final dice correo y allí pican donde dice estudiantes ya ingresan con su usuario y clave del campus y tienen activo su correo ¿Listo? Entonces ahí tienen para en este material ingresar a los cursos matriculados interpretación de guía de actividades realización de actividades acompañamiento docente no sé si ustedes ya han tenido sus primeras webconferences o sus encuentros por Skype entonces acá también les enseña cómo ingresar a una webconference cómo abrir una cuenta por Skype no sé si las personas que estuvieron el día de ayer cómo elaborar sus trabajos en normas APA ¿Listo? algunos tips de informática como cómo pegar pantallazos grabación de línea de voz subir videos a YouTube mapas mentales mapas conceptuales y algo relacionado con la UNAT entonces si ustedes se dan cuenta ese material está súper súper completo entonces al final de la sesión yo se los voy a compartir ahí por el chat para que ustedes lo tengan ¿Listo? si ustedes miran ese material si tiene alguna duda o inquietud sé que la va a aclarar ¿Listo? lo importante es que cada uno de ustedes cuando tenga dudas o inquietudes la diga dígasela a sus tutores dígasela a sus consejeros ¿Listo? Elizabeth Profe la conferencia Norma Zapa me parece importante volver a presentar ¿Listo? entonces deben estar pendientes porque esa grabación se las están enviando al igual que esta se las van a enviar por correo ¿Listo Elizabeth? entonces para que estés muy pendiente del correo y les va a llegar la la información ¿Listo? Perfecto entonces el primer método o el primer medio de contacto medio de comunicación el correo institucional entonces ese correo institucional debe estar muy activo muy muy activo me confirman por favor si están viendo mi pantalla en este momento deben estar viendo el powerpoint listo perfecto si veo que la mayoría de personas hay algunos que me dicen que sí otros me dicen que no 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 Diego y se sigue viendo el Genali espérate un segundo ahí me confirman si ya están viendo la pantalla sí señor sí se ve listo perfecto entonces ¿tienen alguna duda inquietud con respecto al correo institucional? entonces ese correo institucional es muy importante que ustedes lo tengan listo Valentina ¿qué pregunta tienes? buenas tardes buenas tardes lo que pasa es que yo pues como un poco una duda lo que pasa es que un ejemplo cuando yo soy de primer semestre entonces yo quisiera saber si esos mensajes que a veces nos llegan como cuando uno entra al curso esos nos llegan al correo institucional metiéndose a esa página no hay hay unos correos porque digamos nosotros los docentes cuando enviamos los correos automáticamente los correos se envían por el correo interno de cada curso y se envía por el correo institucional lo que pasa es que un ejemplo yo he visto que me llegan así correos pero solo por el correo del curso entonces no hay forma de que lleguen al otro lado también porque hay veces que uno no está todo el día metido en la página que un ejemplo le escriben a uno conferencia a las a las dos y media y ese mensaje nos lo envían a las dos y uno no se da de cuenta porque nos llega como una notificación si me hago entender ok perfecto no hay lo importante es que en ese caso tú le escribas directamente al tutor y que todos los mensajes que envíe por mensajería interna del curso te copien el correo institucional lo que pasa es que un ejemplo o sea a mí me llegan como varios correos del mismo curso y me dicen soy tu tutor soy tu tutor y son como cinco tutores y así me pasó que ya le escribí porque tenía una duda y ninguno me respondió no hay lo que tienes que hacer es mirar muy bien en el curso en el en el campus quién es tu tutor porque a veces algunos docentes pueden tomar tomar una base gigante de datos y se les puede enviar un mensaje entonces puede ser que a mí me llegó mensajes de cursos que no tengo matriculado ah listo vale listo entonces debes estar muy pendiente de hacer el listado de cuáles son tus tutores del curso listo vale muchas gracias listo ya ahorita así como lo dice Carlos yo les digo por donde ustedes lo hacen por participantes listo vale gracias bueno entonces el segundo medio de contacto es el correo interno ese correo interno ya ustedes lo saben manejar ya saben dónde queda ubicado saben cómo redactar un correo saben cómo mirar los correos para que me escriban por favor ahí en el chat listo entonces veo que la mayoría sí de todas maneras voy a hacer una una explicación entonces voy a dejar de compartir acá el powerpoint listo me confirman si pueden estar viendo el campus virtual o se está viendo la ahí se está viendo el campus listo perfecto entonces lo que yo voy a hacer acá es ingresar a mi curso de cátedra y siempre lo primero que ustedes deben revisar al momento de ingresar a su curso sea de cátedra o sea otro que esté matriculado siempre estén pendientes muy bien del correo sí entonces si hay así como está en la pantalla si está el correo y con un número verifiquen ese mensaje entonces ese mensaje puede ser que no sé algún compañero tuvo alguna calamidad y no pudo entregar el trabajo o el docente no pudo llegar a la web cosas así para no dejar si dejar visto ese correo entonces allí es donde cada uno de ustedes va a tener su correo del curso entonces si yo tengo cinco, seis, tres cursos matriculados por cada uno de los cursos voy a tener un correo interno del curso es totalmente diferente al correo institucional ¿listo? entonces ustedes tienen dos correos el institucional y tienen el correo interno del curso entonces en el correo interno del curso ustedes van a tener es muy sencillo van a tener bandeja de entrada y aquí tienen la opción de cómo reactar entonces en cómo reactar pues acá sale el nombre del curso sale el asunto sale el mensaje y si ustedes se dan cuenta en todos los mensajes que envían siempre va a salir este recuadro con la flecha azul que ese es el de que ustedes cargan los documentos o cargan los archivos ustedes deben tener muy en cuenta si se dan cuenta en la pantalla encima de donde está la flecha de color azul hay unas letras pequeñitas dice tamaño máximo para nuevos archivos 10 megas número máximo de archivos 5 listo entonces en ese momento cuando ustedes van a cargar los documentos siempre que van a cargar los documentos estén muy pendientes del peso del documento si el documento en este caso llega a pegar más de 10 megas el documento no les va a pasar listo entonces muy pendientes con el tamaño siempre que ustedes van a realizar un mensaje coloquen muy bien el asunto que va a ir en el mensaje quien me dice como se debe empezar el mensaje o que pasa si yo coloco esto que pasaría si yo coloco y saludo así así como lo dice Nevis estaría gritando a la persona que va a recibir el mensaje entonces ahí es donde ustedes deben mirar muy bien el tema de las netiquetas listo entonces ya ustedes deben mirar muy bien pues yo siempre arranco los mensajes con un cordial salud o o siempre no sé por ejemplo voy a hacerlo con el tema de Ana María estimada Ana María listo cordial saludo listo voy a dejarlo así para poder hacer una corrección ustedes digitan su mensaje y al final del mensaje pues colocan el nombre de cada uno de ustedes listo entonces si ustedes se han dado cuenta en el cuando ustedes crean los mensajes ustedes dicen bueno pero voy a hacer la corrección ortográfica de salud le doy botón derecho y siempre le sale este recuadro si les ha salido este recuadro y ustedes dicen pero como voy a hacer el cambio de la ortografía entonces ustedes lo único que deben hacer es se paran en la palabra dan clic en control botón derecho del mouse al mismo tiempo y ahí les sale las letras bueno las palabras con la ortografía listo entonces acá digamos cordial saludo o cordial saludo para que quede listo ya después de eso pues ustedes agregan destinatarios entonces al agregar los destinatarios sale el siguiente recuadro y entonces sacan rol sale director del curso sale el tutor salen los estudiantes entonces por ejemplo al tutor listo voy a enviarle mira acá está Ana María Castiglanco entonces voy a enviarle un mensaje a Ana María Sauni ah listo también se puede hacer la que dice Sauni que ustedes realicen todo su su mensaje directamente en un Word y automáticamente lo envían después en el mensaje para que sea más rápido la corrección de ortografía listo entonces al momento de que le voy a enviar el mensaje a Ana María quien me quiere decir estas siglas que significan CC y BCC listo con copia cédula listo entonces si yo lo voy a enviar a Ana María y ella la 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 persona que va a recibir el mensaje entonces lo voy a decir para después voy a decirle ah listo a Ana María se lo voy a enviar con copia y a María del Pilar Ascona se lo voy a enviar con copia oculta y al final le voy a dar aplicar listo entonces de esa forma es que ustedes tienen mire aquí sale para Ana María con copia a Nadia y con copia oculta a María del Pilar entonces digitan su asunto digitan el mensaje para que es la copia oculta la copia oculta significa ustedes la pueden usar en el sentido de que le puedan enviar un mensaje a sus compañeros listo si están haciendo un trabajo colaborativo le hacen envían un mensaje no sé de que se van a reunir a tal hora van a realizar su trabajo colaborativo y en copia oculta dejan digamos si fuera en mi caso en copia oculta estaría Diego Subieta entonces es para que el docente o la persona esté enterada de lo que están mirando en el correo listo pero para las personas que les va a llegar con para y con copia a la persona que está oculta no le va a llegar listo entonces es para que solo sea más como tema informativo como que ah listo esta persona para que esté pendiente esté atenta de mis mensajes listo perfecto entonces tienen dudas inquietudes con respecto al manejo del correo institucional listo ahí Ana María me está ayudando y un ejemplo claro es cuando nosotros enviamos las invitaciones a ustedes si yo les envío las invitaciones a ustedes y a todos les digo para la persona que me vaya a responder el correo esa respuesta les va a llegar a todas las personas entonces si yo les envío con copia oculta y esa persona me responde el mensaje solo me va a llegar a mí no le va a llegar a las demás personas listo entonces voy a darle respuesta a lady listo o no sé si quieren activar el micrófono para qué dudas tienen con respecto al foro y Anita no sé si se puede eliminar esas como esas franjas amarillas que salieron ahí es como de pizarra listo entonces no sé de las personas que me están escribiendo por el chat qué dudas tienen con respecto a los foros alguien que tome la palabra hola buenos días listo ¿me escuchas? sí sí ahí te estoy escuchando ¿cómo estás Diego? ¿cómo te va? yo soy Lady Guerrero de primer semestre de psicología listo Lady ¿cómo estás? muy bien gracias es que mira hace unos días de acuerdo con la primera actividad que teníamos ellos nos piden a nosotros intervenir en los foros ¿cierto? sí hay una parte donde pues una parte en la parte izquierda de la de la que de la página donde yo tengo los entornos donde dice participantes aquí donde se está mostrando en la pantalla no hay una forma más directa donde yo pueda ingresar directamente y no me tenga que meter donde participantes después de en el tutor después de para cuando ustedes cuando ustedes mejor dicho participantes es solo para que ustedes verifiquen quién es su tutor y cuáles son los integrantes del grupo es que yo me guío es cuando yo llego al tutor le abro pues el prácticamente el perfil y hay una parte donde ellos dicen foro general y foro del bueno foro general y el otro no me acuerdo como es pero en este momento pues me gustaría saber cómo yo podría ingresar directamente o sea como para estás mencionando entonces para próximas digamos participaciones ahí en participante lo único que vas a ingresar es solo a ver el tutor y solo a ver los grupos porque tú estás haciendo una ruta muy larga para poder entrar a los foros ¿listo? entonces hay una ruta si ustedes se dan cuenta en estos tres entornos solo en dos hay foros que es el entorno de información inicial y en el entorno de aprendizaje ¿listo? en el entorno de información inicial ¿qué foros tenemos? yo los identifico por el ícono azul y el ícono verde entonces en el foro en el entorno de información inicial voy a tener el foro de noticias foro general del curso y foro red del curso entonces allí en el foro de noticias del curso ustedes que se imaginan que ¿qué información publican allí? en el foro de noticias del curso yo me imagino que las actividades que tenemos durante el trayecto ahí en el foro en el foro de noticias del curso es como si ustedes estuvieran viendo el periódico del tiempo y el periódico del espectador entonces allí ustedes lo único que van a hacer y la única persona que ustedes se dan cuenta es Lady Andrea Alvis ella es la directora del curso de cátedra una lista entonces cuando ustedes ingresan a los foros están estas cuatro columnas entonces en la primer columna están los temas en la segunda está el nombre del tutor las réplicas número de leídos y el último mensaje de cada una de las personas que ha participado ¿listo? pero aquí en noticias del curso la única persona que va a crear los foros es el director de curso entonces si ustedes se dan cuenta acá en el curso que yo tengo de cátedra una lista Lady le da la bienvenida a los estudiantes de cátedra desarrollo de la prueba de caracterización la web creciendo junto regulación emocional y video explicativo si ven que todo es noticias entonces yo cuando vaya a ver digamos acá el video explicativo del reto cuatro ingreso por el tema y aquí voy a tener el mensaje de Lady y listo si viste Lady que yo no tuve que meterme por el perfil del docente para poder llegar al foro efectivamente es que eso era lo que me confundía porque al momento de que yo ingresaba por donde te estaba diciendo llegaba a ver que no había actividades y no había no había como como las actividades que tocaba hacer para para el corte entonces en el momento llegaba yo a meterme pues así lo entendí lo hice sola porque pues la verdad no esto sino que pues esto es un tema para aprovecharlo y decir venga por donde me meto pero te agradezco entonces la explicación listo no hay lo importante es que ustedes sean curiosos que les pique esa curiosidad bueno por donde está la plataforma por donde encuentro esto por donde encuentro lo otro listo así como yo encontré estos foros entonces yo me devuelvo acá por el nombre del curso e ingreso al entorno de aprendizaje y allí es donde ustedes van a encontrar los diferentes foros en donde ustedes van a participar listo entonces allí en el entorno de aprendizaje ustedes van a encontrar aquí lo que estoy señalando con el mouse unidad 1 son todo el material de bibliográfico que cada uno de ustedes va a leer para el desarrollo de las diferentes actividades después tienen esta carpeta de color azul donde van a encontrar las guías de actividades y tercero van a encontrar el foro de participación listo así como lo dice Luisa ¿cómo se participa? yo sé que digamos hay muchos tutores en los foros pero van a encontrar muchos tutores de los foros en el foro de información inicial si yo me meto acá al foro del curso bueno acá solo sale Lady ¿listo? porque cuando ustedes ingresan al foro general del curso y le dan interacción social aquí salían el listado de todos los docentes por eso era muy importante revisar cuál docente es mi tutor ¿listo? pero entonces ustedes enfóquese siempre para digamos las personas que estamos acá en los foros de aprendizaje allí en esos foros de aprendizaje si yo ingreso por ejemplo voy a ingresar acá foro de discusión reto 1 hábitos de estudio lo voy a hacer con el curso de cátedra una lista ¿listo? si ustedes ingresan a los foros mire por ejemplo acá voy a hacerlo con el el segundo porque es que el primero lo abrió Lady porque nosotros todavía no estábamos contratados entonces acá en el segundo ingreso si ustedes se dan cuenta acá en los foros de aprendizaje ingresan ustedes a los foros solo van a tener el tema del tutor asignado ¿listo? entonces allí usted ingresa al tema mira entonces acá yo inicié el foro entonces acá está todo mi mensaje la bienvenida a este segundo reto ¿listo? los links para el tema del encuentro que ustedes van a tener por Skype creo que ustedes ya ahorita tienen su encuentro por Skype con sus diferentes tutores ¿listo? está el mensaje en lengua de señas de Andrea y listo ahí terminaría la participación mía en el foro entonces si en el en el curso les dice participe en el foro uno reto hábitos de estudio o apropiación una lista en este caso todo lo que ustedes van a hacer es darle acá donde dice el botón responder y así van a ustedes a mirar toda la participación de los estudiantes mira por ejemplo acá está la participación de Gloria está la participación de Nicolás ¿listo? yo a veces les coloco algunos recursos donde les explico cómo acceder cómo acceder a diferentes materiales ¿listo? entonces para que ustedes participen lo único que van a darle es en responder y allí les va a abrir los mismos ítems estos ítems ¿dónde lo vieron? el de asunto mensaje y el de cargar documento ¿en dónde lo vieron? ¿qué fue similar? en el correo interno así como lo dice Otilia en el correo interno entonces ya lo único que ustedes si van a participar en los foros le dan respuesta al mensaje del tutor colocan su participación si necesitan subir un archivo lo suben aquí donde está la flecha de color azul y por último le da enviar a foro ¿listo? de esa forma es como usted participa en los foros ¿listo? esa parte quedó para las personas que tenían dudas con respecto a la participación en los foros listo ya no tienen que hacer la ruta larga la ruta larga no la eso fue porque ustedes exploraron y encontraron esa ruta pero ya ustedes tienen una ruta diferente donde ustedes van a poder participar Diego yo creo que también es importante aclararles que hay una diferencia entre el foro general y los foros de las actividades o sea que no vayan a confundir la participación que deben hacer en cada actividad no se hace por el foro general sino por los foros destinados a cada una de las actividades ah si Anita es que yo les quiero mostrar porque ahí es donde cada uno ah no espérate yo lo muestro con el de el de la participación del reto cuatro ahí es donde cada uno de ustedes debe mirar muy bien la guía por eso es que nosotros todos los tutores siempre les decimos a los estudiantes de que lean muy bien la guía porque es que a veces uno hace así lee la guía de esta forma termina la última hoja y dice pero que es lo que tengo que hacer y otra vez tiene que volver a leer ¿listo? listo Juan Carlos entonces espérame yo explico esta parte de la guía de actividades y voy contigo con el tema del sílabos ¿listo? entonces esta es la guía de actividades la guía de actividades es muy clara entonces lo importante de allí es que ustedes sepan leer la guía entonces la guía les dice bueno acá primer paso leer el objeto virtual de información unidad 3 vía académica y vía universitaria ¿listo? diseñar un árbol proyecto de vida ¿listo? acá están las características para diseñar el árbol elaborar un cuadro similar miren el cuadro quiero que el coche se nota estudia aquí Diego que valide su bachillerato aquí aquí también valide un bachillerato listo listo y está el de explorar los nodos virtuales y entonces acá dice una vez haga el ingreso a los nodos virtuales dice comparte en el foro unidad 3 reto 4 autonomía una vista si a ustedes les dice la guía comparten el foro unidad 3 reto 4 autonomía una vista ahí no le están diciendo el foro de noticias del curso ni de interacción social ¿si ven? entonces deben leer muy bien la guía si dice foro unidad 3 reto 4 autonomía una vista ah listo entonces me devuelvo y voy a ir directamente al entorno de aprendizaje ah y lo miro acá foro 3 reto 4 autonomía una vista y allí es donde yo debo responder las preguntas ¿listo? listo perfecto entonces quedó muy claro lo de los foros vi que alguien me está comentando algo alcancé a ver por ahí de tema colaborativo listo Juliet si quieres activa el micrófono y te puedo escuchar ¿qué dudas tienes del colaborativo? ¿se escucha? sí sí Juliet ahí te escucho bueno muchísimas gracias buenas tardes yo tengo una pregunta con respecto al foro colaborativo por lo menos sí en el sílabos bueno en la guía me pide a mí como estudiante pues que tengo que participar cuatro veces en el foro colaborativo por lo menos dejar mi trabajo o sea enviarlo y luego esperar a que un compañero me realimente o el tutor y luego de eso cuando mis compañeros también lo hagan yo comentar y argumentar respetuosamente a todos y cada uno de ellos ¿cierto? para participación de cuatro veces sí pero si ninguno de mis compañeros lo hace solamente yo como como compañera de ese grupo lo hago ¿qué puedo hacer en ese sentido? listo listo entonces mira por ejemplo te voy a explicar acá en el reto 3 de Catedra Unaísta ese es el reto que ustedes tienen que hacer de forma colaborativa ¿listo? sí exacto entonces yo aquí les indico el mensaje le doy la rúbrica Tigre acá les envío un mensaje de cómo es el trabajo colaborativo cuáles son los roles de cada uno tiene que tener allí ¿listo? entonces mira si el grupo está conformado por cinco estudiantes cada uno de los estudiantes debe tener ese rol entonces habrá una persona que va a ser la compiladora del grupo habrá otra persona que va a evaluar el trabajo que se envió con respecto a la actividad a la guía de actividades habrá una persona que va a revisar el documento que cumpla con todos los requerimientos de la guía de actividades habrá una persona que va a alertar al grupo cuántos días hacen falta para poder entregar el trabajo y habrá otra persona que va a ser la encargada de hacer la entrega del trabajo colaborativo entonces cuando es trabajo colaborativo y están los cinco roles ¿quién es la persona que debe entregar el trabajo? el líder no pero de acuerdo al rol de los que están ahí en pantalla el de entregas esa es la persona el de entrega el de entregas esa es la persona que va a entregar el trabajo entonces en el entorno evaluación y seguimiento si están los cinco solo debe haber un trabajo que cuando el docente lo abra sale la portada y dice listo Diego, Ana María Paola Julián y José hicieron el trabajo colaborativo ¿listo? sí y lo que pasa es que me resultó algo un poquito tuve un inconveniente porque pues por decirlo así por decirlo en un curso pues diferente o igual varios solamente yo me conecté en este transcurso de la semana y hoy mismo en cambio mis compañeros por asuntos no sé personales y conectividad la verdad es que todos tienen pues la situación diferente a la mía y pues no se han podido conectar por decirlo si ninguno se ha conectado no ahí lo importante es que por ejemplo porque me ha pasado o me pasó en este en este reto habían estudiantes que participaban dejaban su participación y después escriban un mensaje tengo a veces grupos donde una sola persona participa y nadie más participó y entonces la persona colocó un mensaje estimado tutor debido a que mis compañeros no se han conectado entonces voy a realizar mi trabajo de forma individual como disculpa es que no se le escucha mucho ahí ahí ya me están escuchando mejor sí sí ahora sí sí señor listo entonces lo que yo les decía es que cuando pasen esas circunstancias tú le puedes escribir al docente porque puede ser que falten dos tres días para poder entregar el trabajo y ningún compañero ha participado entonces en ese caso le escribes al tutor indicándole que esperaste hasta el último día y ningún compañero se conectó entonces que si puedes hacer el trabajo de forma individual entonces el docente te va a escribir listo va a ver como la trazabilidad de tus mensajes en el foro y sea listo envía el trabajo de forma individual porque a veces pasa de que le dice no es que no se ha conectado nadie pero esa persona que me dice que no se ha conectado nadie nunca ha hecho una participación en el foro sí exacto es por eso que lo digo no lo importante es que yo participo envío mis avances si veo que las demás personas no están entonces yo me comunico con el docente y le pido el favor de que si puedo entregar el trabajo de forma individual muchísimas gracias listo una inquietud con respecto a lo que comentaba la compañera ¿quién asigna esos roles? los roles listo cuando tú estás dando la claridad que somos y es claro que somos cinco en cada grupo entonces de acuerdo a lo que nos estás mostrando hay cinco roles esa asignación de roles no esa asignación de los roles digamos yo publiqué aquí mi primer mensaje después les publiqué el trabajo colaborativo y les publiqué este banner de los roles listo entonces la primera digamos la primera persona que participó en este grupo ¿quién fue? Daniel listo entonces aquí Daniel escribió como no he visto participación de los demás compañeros escojo el rol de alertas y pondré aviso a los compañeros para quien hicimos la actividad listo entonces si por ejemplo acá Daniel de los cinco roles ¿cuál eligió? alertas entonces las otras cuatro personas que se conecten ya no pueden elegir ya no puede elegir el rol de alertas entonces tiene que elegir el rol de revisor evaluador compilador o de entregas y en el evento tal y en el evento tal de que nadie conteste hacemos lo que tú sugieres contactar al docente y hacer el trabajo uno solo de forma individual de forma individual porque es que a veces pasa de que están los cinco compañeros y participan tres entonces cuando participen tres o participen dos entre esos dos compañeros se tienen que repartir los roles ah listo yo voy a decir ah listo digamos Daniel escogió alertas y revisor ah bueno yo hago el de entregas compilador y evaluador listo si veo que las otras personas no han participado ah ok es decir que me confundí un momentico y me disculpa si yo quisiera hacerlo sola por decirlo así yo tendría que de una u otra manera cumplir los cinco roles para aprender de cada rol si claro ahí tendrías que aprender de cada rol si lo haces de forma individual si lo hago de forma individual tengo que hacer los cinco roles los cinco roles sí listo entonces espero que digamos esa parte colaborativa y y de foros pues haya quedado clara eh Diego y que pena te interrumpo es que hay varias dudas en el chat entonces por acá preguntan que por qué estamos hablando de cátedra no estamos hablando de cátedra es un ejemplo de un curso este no es el mismo curso de herramientas bien es que te estoy te estoy escuchando entrecortado ¿me escuchan? sí ahí ya te escuchamos listo les decía este no es el no estamos hablando de cátedra sino que el profe está dando un ejemplo con el curso de cátedra unadista exacto Carlos entonces el taller que estamos trabajando el día de hoy de herramientas digitales es acerca de los medios de comunicación en la UNAD por eso estamos abordando los foros los correos y ahora más del Skype no es el mismo curso de herramientas digitales que ustedes tienen matriculado no lo confundan este es un taller sobre herramientas que se utilizan en la UNAD en los medios de ambientes virtuales y lo que queremos es explicarles ciertos manejos de herramientas para que ustedes puedan trabajar en sus cursos ¿listo? porque hay esa duda bueno otras dudas que nos preguntan acá en el foro es hola profe yo quisiera saber algo para saber el grupo de de compañeros de trabajo colaborativo nosotros tendríamos un foro en especial o ah listo ya les voy a indicar acá ¿me recuerdas tu nombre? Wilmer listo Wilmer entonces para poder identificar cuál es el número de grupo al cual usted debe participar debe ingresar al curso entonces cuando ustedes ingresan al curso ingresan a participantes ¿listo? y entonces en participantes ustedes deben mirar si alcanzan a visualizar que sale un número en negrita entonces ustedes van a tener algunos cursos que es 43 42 06 817 822 esos son los tres códigos de catedra una lista código del curso y el raya al piso después por ejemplo en este caso es 45 45 entonces el 45 o el número que esté después de raya al piso ese es el número de grupo entonces ¿qué significa el número de grupo? que a este número de grupo 45 pertenece Daniel pertenece Leidy Mauricio Ronald y Vilma entonces cuando el estudiante por ejemplo en tu caso vayas a entrar al entorno de aprendizaje y vayas a participar digamos en el primer foro el foro que vas a encontrar allí ese foro van a participar las cinco personas los cinco estudiantes ¿listo? ahí es donde tú vas a encontrar no va a salir así como porque es que a mí me salen a mí me salen todos los foros porque yo tengo asignación de 30 grupos ¿en aprendizaje colaborativo hay un foro para los cinco estudiantes? sí en ese aprendizaje colaborativo en el en el entorno de aprendizaje digamos si tú perteneces al grupo 50 un ejemplo siempre van a estar activos los foros del grupo 50 ahí en el entorno de aprendizaje no te va a aparecer el 49 el 48 el 47 y tú vas a decir pero en cuál voy a participar no ahí solo va a aparecer el foro del número de grupo que tú estás matriculado no más ya entiendo ¿listo? gracias listo perfecto bueno ¿qué más dudas tienen con respecto al campus? ya para poder pasar a la explicación del Skype Diego otras preguntas que nos hacen es que no entienden bien para qué son los foros y qué pasa cuando es ese trabajo colaborativo o sea de dónde sale cuándo hay que hacerlo eso nos están preguntando listo entonces ¿para qué son los foros? los foros es para que allí cada uno uno de los estudiantes participe y de sus puntos de vista de acuerdo a las actividades que cada uno de ustedes va a realizar entonces lo importante es que cuando ustedes ingresen va a dar la ruta entonces ustedes ingresan al entorno de información inicial y se van a ir a la agenda del curso allí en la agenda del curso ustedes ingresan por el link y esta es la agenda del curso de cátedra si ustedes se dan cuenta el tipo de actividad en qué reto tienen que realizar una actividad colaborativa para que me indiquen utilian el 3 en la unidad 2 reto 3 listo entonces para las personas que me están indicando que la pregunta que me hizo Anita entonces ustedes para poder identificar cuando es colaborativo ustedes ingresan a la agenda del curso miran el tipo de actividad entonces en el tipo de actividad el curso de cátedra una vista lo comprenden 5 actividades de las cuales 4 actividades son de forma individual y una es de forma colaborativa entonces ustedes dicen ah listo en el reto 3 sé que me toca hacer una participación comunicarme con mis diferentes compañeros para poder hacer el trabajo colaborativo listo de esa forma puede ser que en algunos otros cursos ustedes entren a la agenda del curso y en tipo de actividad sale colaborativo 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 y la última actividad es individual entonces de las 5 actividades tendrán que hacer 4 colaborativas una individual buenas profesor habla con John Frey estudiante Ingrid ¿cómo estás? bien bien mi pregunta es es que hay guías que ponen en las plataformas vayan a las guías del lobby y realicen la actividad mi pregunta es ¿en qué parte queda el lobby? ¿cómo para llegar fácilmente al lobby? listo ¿me recuerdas tu nombre? John Frey Sánchez listo John entonces para cuando las guías les dicen los hobbies ustedes siempre deben ingresar ingresan al entorno de aprendizaje y ingresan a digamos si el lobby es de la primera unidad solo ingresan acá donde dice unidad 1 si es de la segunda unidad donde diga contenidos y referentes bibliográficos allí es donde van a encontrar los hobbies entonces yo ingreso y aquí van a encontrar mira unidad 1 reto 2 objeto virtual de información hobby listo ¿listo? pero entonces siempre que los hobbies van a estar relacionados con este tema contenidos y referentes bibliográficos allí siempre van a encontrar los hobbies o el material que ustedes tienen que hacer de lectura ¿listo? porque a veces algunas actividades les dicen váyase primero al hobby que se encuentra en el entorno de aprendizaje y ustedes ingresan acá y aquí están los links que ustedes deben habilitar o deben abrir para mirar las diferentes actividades dale muchas gracias por la duda listo perfecto listo hay personas que me comentaban acá que no visualizaban la agenda siempre la agenda la van a encontrar en el entorno de información inicial siempre si no está la agenda es porque el curso tiene alguna actualización o no lo han cargado todavía ¿listo? pero siempre se van a quedar ahí otra pregunta sí los compañeros de grupo son al azar o siempre van a ser los mismos ah no digamos cuando ustedes van a realizar el trabajo colaborativo el sistema elige al azar ¿qué quiere decir? que cuando ustedes se matriculan digamos en este caso en el curso de cátedra una vista e ingresan a participantes y voy a dar el ejemplo acá con el grupo 45 en el grupo 45 desde que se arranca el curso hasta que se finaliza el curso siempre va a estar Daniel Lady Mauricio Ronald y Vilma siempre van a estar en ese en ese grupo entonces puede ser que no sé yo me haga compañero de Mauricio y Mauricio está estudiando la misma carrera que yo estoy estudiando y puede ser que tengamos los mismos grupos puede ser que esté en el grupo de cátedra y esté en el grupo digamos de ingeniería no sé electrónica puede ser que estén en los mismos grupos pero este grupo siempre se conserva durante todo el periodo entonces cuando ustedes hacen su matrícula al azar el mismo sistema los ubica en un grupo entonces puede ser que ustedes tengan compañeros de Bogotá o puede ser que tengan dos compañeros de Bogotá uno en San Andrés uno en Santa Marta y uno en Alemania entonces ahí es muy importante que ustedes verifiquen esa parte de donde es el estudiante porque si en ese caso llegan a tener algún estudiante algún compañero que está fuera del país para poderse reunir tienen que mirar el tema de horas entonces no va a ser de que por ejemplo en este momento si yo me voy a conectar con una persona de Alemania sé que en Alemania ahorita son las 8 de la noche y acá es la 1 ¿sí? entonces deben mirar muy bien de qué parte son sus compañeros de grupo listo entonces no sé qué otra duda o inquietud tienen para poder pasar directamente ya a la herramienta de Skype no sé quién habilita el micrófono o ya no tienen o está todo claro ya para pasar directamente al Skype profe en los entornos hay una parte donde podamos encontrar las fesas de conferencias que van a hacer o las conferencias van a lanzar no las avisan por correo todo el tema de web conference todo el tema de B-Learnings todas las invitaciones van a llegar al correo llega por correo institucional o llega por el correo interno del curso listo entonces por ejemplo acá por ejemplo la participación que estamos teniendo en este momento de la de herramientas acá está la invitación ¿si la visualizan? sí acá está la invitación ahí está el enlace de conexión aquí está la programación entonces así mismo les va a llegar el de B-Learning les va a llegar desde las web conference encuentros por Skype todo eso entonces por eso es que deben estar revisando muy constantemente el correo electrónico profe yo tengo una pregunta sí buenas tardes soy Erika Jiménez por ejemplo cuando no se han activado los foros o bueno como le pregunto ahí dice que cada foro y cada cada unidad tiene una una fecha de de parte ¿sí? y antes no se puede responder nada ni se puede entrar a los foros ni nada ¿o sí? no si usted si alcanzas a visualizar mi pantalla sí si te das cuenta acá en el primer foro con el ejemplo de catedra entonces digamos si tú llegas no sé voy a poner el ejemplo hiciste la matrícula todo y tú empezaste y te cargaron el curso por ahí a finales de enero si tú ya querías participar en el foro dice acá restringido en la fecha del primero de febrero o después antes del 14 de febrero entonces si tú vas a participar y vas a participar antes de la fecha que dice acá no está habilitado el foro ok y acá el foro va a estar habilitado del primero al 14 14 esas son las fechas ok son las fechas que queda habilitado entonces cuando se habilita digamos a nosotros los tutores siempre se nos va a ver así como en marca de agua si ven que el color no es como es como gris sí y a ustedes si se les ve como negro y y los iconos se ven como de color entonces a ustedes se les habilita digamos acá se le habilitaría el primero termina el 14 y automáticamente mira por ejemplo el otro foro el 15 se cierra el 14 y el otro se abre el 15 de febrero y termina el 5 el 5 de marzo el otro foro cuando se abre el 6 de marzo el 6 de marzo termina el 6 de abril el otro se habilita el 7 de abril termina el 8 de mayo ok y el último se habilita el 9 de mayo y termina el 22 de mayo ok si es que se abre uno se cierra el otro se abre uno se cierra el otro está perfecto muchísimas gracias listo perfecto buenos días buenas ¿con quién tengo el gusto? con Anis Cortina profe yo tengo una duda sobre los roles o sea si ya si ya se escogieron o los 5 roles y yo quiero entrar pues como Hawaii ya no participaría sino en la próxima no espérame porque ahí es donde te voy a hacer esta recomendación ok listo espérate que ese es el reto 4 voy a meterme acá al reto 3 listo acá en el reto 3 ¿me recuerdas otra vez tu nombre? perdón Aris listo Aris entonces voy a poner el ejemplo estamos 3 personas 3 compañeros Aris y Diego listo estamos los 5 de los 5 hay 5 roles entonces si tú ingresas y cuando ingreses las 4 personas ya eligieron tu rol tú debes coger el rol que hace falta ¿listo? no es verdad como me decías que entrabas y ya estaban los roles los 5 roles no puede no o sea lo que yo quiero lo que yo quiero preguntar es o sea si o sea si que si ya por ejemplo ya hay 5 compañeros que hayan escogido todos esos roles y yo entro y ya están escogidos todos esos 5 roles o sea ¿qué hago? porque ya no podría escoger no porque digamos no podrían haber los 5 porque tienen que participar acuérdate que cada uno de los grupos está compuesto por 5 estudiantes ah ok entonces está compuesto digamos tu grupo estaría compuesto 4 estudiantes y tú ah ya entonces no puede digamos un grupo no puede estar compuesto por 6 estudiantes de que yo voy a ingresar y entonces ya eligieron los 5 y yo me quedo por fuera ah bueno por eso están los 5 roles y están los 5 estudiantes por eso es que a cada estudiante le va a tocar un rol ah bueno muchas gracias perfecto listo así como dice Otilia los grupos siempre son de 5 personas si todos los grupos son de 5 personas a veces puede puede que hayan menos personas y de pronto un estudiante se retira puede que haya un grupo de 3 personas y en ese caso si se deben dividir los roles que hacen falta dentro de los que están lo que si puede pasar es que si tú entras tarde al foro ya los demás hayan tomado todos los roles porque pues vieron que no participó nadie más entonces el rol que sobraba por decirlo de alguna manera ya lo ha tomado otro estudiante en ese caso ya ellos están haciendo un trabajo colaborativo entonces a ti te tocaría hacerlo sola o hablar con el grupo de tal manera que si todavía hay la posibilidad de que puedas aportar al trabajo que están haciendo recuerden que en los trabajos colaborativos es importante participar con tiempo si ustedes dejan faltando 3 días a que se cierre la actividad es probable que el tutor ya no valga su participación ¿por qué? porque ya el grupo ya ha avanzado ya han hecho casi que todo el trabajo entonces un estudiante que ingresa el día que se va a cerrar la actividad pues ya para qué va a escoger un rol de trabajo si ya los demás han hecho sus avances listo Anita perfecto entonces no sé qué más dudas inquietudes tienen ya para pasar directamente a explicarles el tema de Skype si Alexander dale ¿quieres activar el micrófono? y escuchamos tu pregunta listo sí así como lo dice Carlos lo que explicó Anita solo es para el tema colaborativo yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta dime en el curso de cátedra unadista yo le escuché un comentario de unas inducciones que dieron ¿cuál es el que no califican? ¿el curso o la o el ¿cómo se llama? ya te entendí cuál es tu pregunta hay uno que no califican porque uno muchas veces se pone uno el de mira mira mi mira mi pantalla sí el curso que ustedes tienen matriculado es cátedra unadista ¿sí? y el curso que ustedes van a tener durante todo el periodo es este que se llama curso de acogida e inducción unadista este es el curso que no se califica ¿listo? el curso de acogida e inducción unadista es para que ustedes practiquen si no sé participar en un foro lo puedo hacer por ahí si no sé participar en un correo participo por ahí ¿listo? este es para que ustedes participen pero este curso el curso de acogida e inducción unadista no va a tener calificación el que sí va a tener calificación es el curso de cátedra unadista porque es un curso en el cual ustedes matricularon que está en la malla curricular de cada uno de sus programas ¿listo? es solo para practicar el curso de acogida e inducción unadista lo digo ¿por qué? porque ahorita cuando me ingresé a mi a mi perfil a donde tú estás en el campo virtual aparecía en rojo así como te está apareciendo y yo decía pero si yo ya presenté todo ¿por qué me está saliendo eso rojo? no, no te preocupes es que lo que pasa es que ese curso de acogida e inducción unadista se hizo igual similar a los cursos que ustedes ven entonces cuando nosotros hacemos las inducciones nosotros les explicamos cómo ustedes van a ver los cursos pero de acuerdo al curso de acogida de inducción entonces ahí el mismo curso de acogida pues va a tener una agenda y esa agenda va a seguir el ritmo porque ella tiene un temporizador mira el temporizador si es que todo está en rojo entonces sí sí señor cuando ustedes ingresen digamos acá a donde yo estaba que se vea la agenda en otros cursos también ustedes van a mirar que se les va a colocar de color rojo entonces cuando se les coloque de color rojo y si ya entregaron la activa no se preocupen eso digamos ahorita dice 18 de abril porque hoy es el último día ya mañana que es 19 esto va a quedar de color pastel y las siguientes actividades se van a activar de color verde ¿listo? entonces no se vayan a afanar no se vayan a asustar de que no todo esto está en rojo pero no ya si ustedes entregaron dejen correr la agenda normal si ustedes ya entregaron ella va corriendo va a pasar de verde va a pasar a color amarillo va a pasar a color rojo y así constantemente ¿listo? listo ok muchas gracias listo perfecto Valentina entonces voy a leer acá la pregunta de Alexander espérate que se me perdió si un compañero de grupo ya entregó el trabajo yo también debo entregar el trabajo y escoger el rol dentro del foro o solo debo elegir el rol ustedes lo que deben hacer allí en el foro es hacer sus participaciones iniciales eligiendo el rol ya después yo les recomiendo que si ustedes van a hacer las participaciones en sus foros tomen como ese liderazgo en el foro listo ya participé entonces vuelvo y les envío un mensaje listo estimados compañeros para poder realizar el trabajo colaborativo me gustaría que cada uno de ustedes me regalara su correo y me regalara su número celular y así van quedando los mensajes entonces ya ustedes pueden crear un grupo en Skype pueden crear un grupo en Whatsapp y por ahí van realimentando todo el trabajo ya después en el foro entonces ustedes van a colocar adjunto envío mi primer aporte ya después digamos la otra persona con base al aporte de mi compañero adjunto lo siguiente y así se va construyendo el trabajo colaborativo por acá preguntan que si pasa algo si no hacen las actividades del curso de acogida recuerden que es de práctica en ese curso no es necesario hacer las actividades a menos que ustedes quieran practicar si no las entregan no van a tener ninguna consecuencia porque no es uno de los cursos que ustedes hayan matriculado es decir los que ustedes cancelaron pagaron un valor por esos cursos que esos si son calificables ah listo Anita gracias por esa intervención eh Valentina me pregunta que como hacemos para ver las calificaciones entonces para ver las calificaciones cada uno de ustedes va a ingresar a su curso y en la parte izquierda en el panel de navegación donde encuentran participantes ahí mismo van a encontrar el link de calificaciones entonces acá sale el informe del calificador y sale las calificaciones pues en este caso pues me va a salir a mí con el rol de tutor listo Valentina entonces cuando verifiques directamente el las notas solo va a salir aquí el nombre de la persona solo entonces digamos en el caso de Mauricio si Mauricio va a verificar las notas solo va a salir las notas de Mauricio a mí me sale porque tengo el rol de tutor y yo estoy en el grupo 45 y pues me salen todas las notas entonces allí ustedes van a verificar la calificación primaria que es la del 75% y la secundaria que es la del 25 entonces yo les recomiendo traten de que en los 75% del curso pasen el curso acuérdense que todos los cursos para aprobar es de 300 puntos para tecnologías y pregrados para especializaciones y maestrías mínimo se pasa con 350 ¿listo? entonces no sé si para que Anita me colabores ahí en el chat escribiendo la nota de aprobación mínimo 300 pregrado y posgrado y 350 especializaciones y maestrías Profe buenas tardes buenas Fabio ¿cómo estás? bien Profe quería hacerle una consulta con respecto al curso de inglés ¿cómo es la interacción del Edbook del libro con la misma plataforma? ¿por qué? ¿qué te pasa en el curso de inglés? es que bueno la primera actividad fue listo contestar un quiz y todo ese tema pero adicional la profesora nos pedía que ingresamos por el Edbook y uno va desarrollando ahí también unas actividades mi pregunta es esas actividades que realizamos en ese libro también se comunican con la plataforma o es algo como adicional allí no eso también va unido con la plataforma pero debes mirar muy bien en la guía de actividades si esa actividad del libro es complementaria ¿listo? porque a veces son complementarias y ustedes deben tomar pantallazos de las actividades que hacen para poder realizar el trabajo final ok muchas gracias listo aquí veía ah lo va a responder a Juan Carlos Calero entonces aquí dice pregunta sobre la tema calificaciones y la actividad terminal 16 cuando nos dan las calificaciones muy bien entonces ya ustedes verifican ya saben dónde están las calificaciones van a ingresar acá al entorno información inicial a la agenda entonces si ustedes se dan cuenta la agenda tiene un inicio y un final de actividad entonces lo voy a poner acá con la actividad que está en este momento la actividad arranca el 7 de abril termina el 8 de mayo hay una columna donde dice fecha de entrega de alimentación entonces el docente apenas termina el 8 de mayo el docente va a tener que calificar del 9 de mayo al 15 de mayo ¿listo? va a tener una semana para poder calificar mientras uno está calificando los docentes estamos calificando los estudiantes están mirando la siguiente actividad entonces del 9 al 15 o de la fecha o la semana que esté allí en la agenda en esa semana a más tardar la última fecha por ejemplo acá si es del 7 al 20 entonces nosotros tenemos para calificar ese reto 3 hasta el 20 de abril entonces ya el 20 ustedes ahí en el link de calificaciones ya tendrían que tener todas las calificaciones listo perfecto entonces mi compañera ya les está compartiendo ahí de nuevo el link para tema de asistencia y les voy a explicar el tema del Skype que es el otro medio de comunicación y si ustedes se dan cuenta retos de catedral van a tener que tener un encuentro por Skype con su tutor y con sus compañeros listo entonces que es Skype para que se usa el Skype en contexto educativo y cual es nuestro conocimiento frente a la herramienta Skype Alexander cuando termina el periodo el periodo 16-2 ahí están visualizando mi pantalla sí termina el 6 de agosto 6 de agosto listo pueden llamar pueden hacer videollamadas pueden compartir documentos o pueden compartir pantalla Angie me pregunta no tengo Skype ¿es obligatorio tenerlo? lo debes tener porque tienes que hacer una actividad en el curso de cátedra y en algunos otros cursos también te van a pedir que tengas habilitado Skype listo entonces voy a hacerlo directamente acá en la herramienta ya cuando ustedes ingresen a la herramienta Skype esta es la plataforma de Skype listo entonces en la plataforma Skype en la parte superior usted va a tener su usuario ahí coloca una imagen asequible al contexto académico no van a colocar selfies en el baño en la playa porque pues lo importante es que cada uno de ustedes se pueda identificar debajo van a tener chats recientes todos estos son los chats listo si ustedes se dan cuenta aquí más adelante yo tenía aquí mis encuentros por Skype con mis estudiantes entonces por ejemplo acá miren yo cuando yo tenía mi mi encuentro por Skype yo creaba un grupo entonces donde creaba el grupo aquí donde dice nuevo chat nuevo chat grupal entonces cuando creaba el grupo colocaba cátedra una lista 11 de la mañana 2 de marzo listo lo creaba y donde estaba la información para que ustedes se pudieran conectar digamos en ese momento los estudiantes conmigo entonces acá en el foro del reto 2 listo para que me presten mucha atención entonces en el foro del reto 2 cada uno de los tutores va a publicar el siguiente mensaje entonces cuando publican ese mensaje aquí hay un mensaje que dice link de Skype del tutor Diego Suyeta entonces automáticamente yo a mis estudiantes les coloque el link de acceso automático para que entren a Skype entonces cuando entran a Skype no sé voy a colocar acá mi Skype para que alguien de los que tenga Skype me agregue y les pueda explicar cómo llega una nueva invitación listo entonces les voy a anotar acá mi Skype mi Skype es el correo listo cómo puedo obtener ese link ese link uno puede ingresar al perfil y aquí dice perfil de Skype aquí le dice compartir perfil y lo único que hacen ustedes es copiar este perfil entonces copian el perfil y ese fue el perfil que yo copié en el foro para que las personas o los estudiantes me pudieran ubicar listo entonces automáticamente yo creaba el foro todos los estudiantes se conectaban y empezamos a tener un diálogo así como lo estamos teniendo en este momento los encuentros por Skype duraban aproximadamente una hora listo entonces van a tener acá en la parte izquierda los chats las personas que automáticamente mira por ejemplo acá Isabel Rosso listo Isabel ya me buscó como me buscan cada vez que ustedes ingresen al Skype van a tener este recuadro donde dice contactos de grupo entonces si yo les envié mi correo electrónico pues ahí van a encontrar y van a buscar mi correo electrónico lo copian y lo pegan y me buscan y me envían la invitación cuando me envían la invitación mira ahí me están llegando todas las invitaciones entonces me llega la invitación de Isabel lo único que yo hago acá es darle aceptar y ya quedamos como amigos en Skype como uno se da cuenta el Skype acá tiene diferentes estados si ustedes se dan cuenta tiene un estado donde está un un círculo de color verde que es activo que está en línea hoy otro que está ausente es de color naranja hay uno que dice no molestar automáticamente sale activo y se colocan rojo y hay uno que es invisible para que nadie lo moleste listo entonces ahí ya automáticamente digamos yo voy dando acceso a mis estudiantes miren y listo de esa forma es que ustedes van a agregar a sus compañeros listo entonces automáticamente van a tener acá en la parte inferior lo voy a hacer acá con Isabel entonces Isabel tiene yo te puedo escribir acá muchas gracias y vamos a tener comunicación digamos acá voy a agregar a Alex listo entonces tengo a Alex acá directamente también y en la parte inferior ustedes pueden escribir sus mensajes van a tener un icono donde van a agregar diferentes archivos listo entonces digamos acá yo puedo agregar una una imagen por ejemplo le puedo agregar digamos este esta imagen se la puedo enviar a Alexander listo ahí queda la imagen adicional a eso ustedes pueden enviar mensajes de voz listo y cuando vayan a llamar con otra persona en la parte superior van a encontrar un icono que es como el de una cámara es video llamada van a encontrar otro icono que es el de un teléfono llamada de audio y van a encontrar otro icono que es como de una persona con un más es donde se crea un grupo entonces ahí se puede crear un grupo para creo que para llamadas son máximo como 20 estudiantes o compañeros entonces mira ahí me siguen llegando las invitaciones entonces ya saben si cualquier duda que tengan ahí ya tienen mi skype y con gusto los puedo atender ahí si en que la 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 aplicación es muy sencilla es muy fácil y al momento digamos que yo le pueda explicar a alguien compartir pantalla es lo mismo que estamos haciendo ahorita en zoom que le estoy compartiendo en mi pantalla y les puedo explicar paso a paso que es por donde puedo ingresar donde puedo encontrar eso listo así como le hice Kidien Porras Telegram también pero pues ese no no es como tan institucional ese no es como tan institucional entonces mira yo sigo acá agregando a personas espérate que es que no me está dejando este chat listo ahí entonces automáticamente pues ustedes van a listo listo así como dice Carlos los encuentros por skype que ustedes van a tener si son por no son por grupos sino uno determina unas ciertas horas entonces digamos yo cuando tenía mis grupos por skype los tenía a las 6 de la tarde uno a las 7 de la noche otro a las 8 de la noche el otro entonces la persona si se podía conectar a las 6 se podía conectar a las 6 si no quería a esa hora y se conectaba a las 8 a las 8 también se podía conectar listo entonces ahí mismo por el chat les voy a compartir el link de esta guía ahí en esa guía les explica cómo bajar el skype y cómo instalarlo listo entonces se los voy a compartir ahí por skype para que cada uno de ustedes practiquen el skype revise muy bien ese material que le acabo de enviar listo y ahí me siguen llegando todas las invitaciones entonces cualquier duda cualquier inquietud que tengan entonces me la pueden hacer por este medio listo entonces al momento de que ustedes vayan a participar antes y verifiquen el el skype de su tutor o de sus tutores de los cursos agréguenlo al skype y si tienen dudas inquietudes ahí mismo le pueden hacer la duda o inquietud listo no sé si Anita Anita ¿estás ahí? sí señora acá estoy es que me preguntan acá qué pena por dónde se comparte la pantalla en skype sí ya le estaba contestando eso se realiza cuando tú haces una videollamada entonces al momento de estar en la videollamada va a aparecer en la parte de abajo varias opciones está el micrófono para activarlo si quieres hacemos una prueba ¿no? sí es muy similar a como estamos ahorita en zoom ustedes se dan cuenta que en la parte de abajo aparece su micrófono aparece una opción para activar la pantalla la cámara o no entonces de igual manera aparece en skype y al lado derecho aparece una opción que dice compartir pantalla sí ah listo entonces no sé si se puede hacer una llamada rápida contigo Anita y le explicamos a a ellos dónde se ve el recuadro dale inténtalo a ver si me permite porque como estoy en zoom también no sé intentémoslo listo entonces yo voy a llamar en este caso a Ana María para que ella se conecte ahí te estoy llamando Anita no me entra ¿no te deja? no me aparece entonces espérate lo hago con ah ya 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 me vuelve a llamarme por favor listo ahí voy a volverte a llamar listo entonces para las personas que decían ¿cómo se comparte pantalla? en la parte inferior van a encontrar un corazón que esos son todos los emoticones al lado dice compartir pantalla son dos recuadros uno sobre otro y van a encontrar uno donde van a abrir la conversación entonces ese es el chat si yo quiero compartirle la pantalla a Ana María lo único que hago es compartir pantalla comparto mi pantalla y automáticamente ella ya desde el Skype está viendo lo que yo le estoy explicando por mi computador ¿listo? adicional a eso pues ustedes tienen acá opciones de iniciar grabación si hay alguna persona o ustedes deben tener algún encuentro con algún tutor y quieren grabar ese encuentro lo pueden hacer esas grabaciones quedan durante 30 días ¿listo? entonces de esa forma es que se comparte pantalla pueden tener acceso a audio pueden tener acceso a video ¿listo? entonces aquí ya voy a finalizar la llamada con Ana María disculpa una pregunta cuando yo hago esas grabaciones ¿eso es donde se guarda? ¿directamente en la plataforma del Skype o directamente en el computador? ¿cuando cuando inicies ¿qué? ¿una grabación? sí cuando voy a grabar cuando vas a grabar un encuentro terminas el encuentro y la grabación te queda en el en el mismo chat espérate te muestro acá una que yo había tenido por ejemplo acá ¿si la alcanzas a ver? sí pues mira yo tuve una reunión a las 11 duró 47 minutos yo la grabé y aquí dice las grabaciones están disponibles durante 30 días entonces esas grabaciones lo importante es ingresar ustedes ingresan y las guardan ellas quedan en descargas entonces de esa forma es más fácil tener la grabación porque si pasan los 30 días ya no me va a acceder ya no va a tener acceso al video listo ok gracias listo bueno entonces espero que que esta sesión de herramientas digitales con la compañera de mi compañera Anita Ana María Castiblanco pues haya sido de gran utilidad entonces espero que practiquen practiquen mucho el campus practiquen mucho todas estas herramientas que les compartimos el día de hoy cualquier duda que tengan ahí tienen mi Skype entonces los estaré apoyando entonces muchas muchas gracias a ustedes por participar de este encuentro y el link de grabación se les va a estar enviando al correo sí por ello es importante que todos ustedes registren su asistencia y que en esa asistencia coloquen muy bien el correo hemos visto que hay unos que colocan solamente si están colocando en la institucional colocan la primera parte sin el arrobaunadvirtual.edu.co y cuando vamos a enviar el correo obviamente no les va a llegar nos va a rebotar entonces por favor verifiquen que estén escribiendo bien ese correo electrónico porque allí es donde vamos a estar enviando todas estas grabaciones de los encuentros que hemos tenido desde el martes hasta el día de hoy por favor puedes compartir nuevamente el link de la asistencia claro que sí ya lo comparto nuevamente gracias profe muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana listo entonces muchas gracias a ustedes por participar y les deseo un excelente fin de semana catherine por ahí nos estás preguntando algunas cositas bueno de la calificación por donde les mostró el profe diego ustedes revisan la calificación y allí va a aparecer tanto la nota como la realimentación es decir las observaciones que va a dejar el tutor para que ustedes corrijan si tienen la oportunidad de corregir el trabajo o si es el caso pues que no vuelvan a cometer los mismos errores y cuando saben o como saben cuando es la fecha de realimentación deben revisar la agenda de sus cursos así como aparece la fecha de entrega también aparece una fecha de realimentación en la que los tutores van a estar calificando entonces una vez sea el último día digamos el día siguiente ustedes ya pueden estar ingresando a calificaciones para ver si el tutor ya les ha dado su calificación y obviamente las observaciones si el correo institucional sigue bloqueado si debes desbloquearlo según los pasos que indicó Diego o ya comunicarte con soporte.correo arrobaunad.edu.co para que resuelvan el problema si es que salgo en la configuración listo Anita los videos se los vamos a estar enviando al correo de ustedes al correo que han registrado en la asistencia ya comparto nuevamente la asistencia en un segundito listo feliz tarde para todos cuando serán enviadas la próxima semana las estaremos enviando en este momento las estamos recibiendo todas las de la semana para hacer un solo archivo y podérselas compartir listo una feliz tarde y feliz fin de semana para todos Inge ¿estás por ahí? ¿quién es Teban? gracias a los dos muchas gracias listo bueno muchas gracias a ustedes ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí? ¿estás por ahí?